Viene a reforzar la confianza y con ello la denuncia que ayudará mucho a perseguir y por supuesto detener a los delincuentes. Celebro mucho el tema de la Guardia Nacional y reforzar el tema de nosotros que corresponde a los municipios para poder ayudar con ellos. ¿Cuántos elementos de la Guardia Nacional? Por el momento son 60, tenemos una propuesta de que lleguen 100, son 60 establecidos las 24 horas. Entonces ya tenemos ahí los espacios para que se queden, bueno ya están incluso ahí nosotros estamos implementando los otros espacios para los otros 40 y muy contentos.